buenos días no ya está son tardes ya son tardes y yo con buenos días vengo a enseñarles mi compra que hice de los productos de game en dólar general que está gastas 20 y te descuentan 5 y tenemos el de 5 en 25 horas están los sprays estos del febris están a $3.25 cada uno más a este grandotote $15.95 más ahí ya llegamos a $22.45 ya aplicamos para el cupón que tenemos de game de 5 en 20 y metí estos rastrillos que cuestan $5.50 más $5.50 y ahí ya llego a $25 entonces me van a descontar el cupón de 5 en 25 y el de 5 en 20 mi total a pagar era de $27.95 menos cupón de $3.00 para ese grandote cupón de $3.30 para los febris y cupón de $4.00 para los rastrillos y $5.00 en 25 y $5.00 en 25 y $5.00 en 20 en game mi total era pagar $7.65 más taxas aquí está lo que yo pagué $7.65 y $1.26 de taxas ahí están mis cupones y ahí está $7.65 más taxas y a ver si le tomé fotografía a los cupones que tenía voy a ver no no le tomé fotografía a estos pero tenemos $5.25 en la compra de $25.00 $5.20 de game $3.25 en los $3.30 en los de esos de febris y $4.00 en ese rastrillo de los cupones tenemos el cupón de $4.00 entonces miren esta super oferta por este galonzote grandote por $7.65 por todos estos productos una super oferta de game